Como cada miércoles, protagonizada por el artista que nos acompaña en nuestro ciclo Arte UI en Perspectiva. Esta semana tenemos un pequeño acontecimiento que me parece que no tiene antecedentes. En este ciclo, en todas las visitas que hemos tenido, en todos los artistas que hemos conocido, me refiero a lo que sucede con el cuadro que tenemos acá en el estudio, del que ya se ha hablado en la mañana, del que tenemos muchos comentarios en nuestra cuenta de Instagram. ¿Cuál es la palabra correcta? Versión, recreación. Hay un cuadro famoso allí, ¿no? Aludido, ¿no? Está su presencia, su sombra, muy, 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 muy sentida. Vamos a ver, de eso se trata, para eso estamos acá, para conocer la palabra de su autor. ¿Quién es el artista, entonces, que protagoniza Arte UI en Perspectiva? Por estos días, Diego Píriz. Diego tiene la amabilidad de estar acá en estudios conmigo. Gracias, Diego, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo andás? Bien, bien, bien. Estoy, digo, le agradezco la oportunidad. Bueno. ¿Se vive con sentimiento de exposición, esto de estar acá en la radio? ¿Cómo lo estás viviendo? Bueno, sí, 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 porque, digo, me pareció interesante no solo por ese cuadro, digo, aparte porque hay otros cuadros que se pueden ver en la cuenta de Instagram. Y creo que son ocho, siete. Hay varios, además están acompañándonos acá algunos de ellos. Claro, hay dos que están acá. Físicamente en lo que ya hemos dado en llamar la galería. Como una galería. Sí, sí, de Radio Mundo. Y bueno, cuando vine, ahí va, a traer los cuadros, me pareció, ahí va, lo primero que uno hace es recorrer la galería y ver todos los artistas que, bueno, es un poco variada la selección, pero bueno, digo, está bien, porque da para una amplitud de visiones. Sin duda, como que han pasado por estas entrevistas y por esta forma de exponer artistas de grandísima experiencia, artistas absolutamente principiantes. Claro, hay otros que son nuevos, sí, está bien. Y bueno, me pareció interesante la invitación y también mucha gente que puede ver el programa y que como que es un público amplio que a veces, muchas veces no van a las exposiciones o no están un poco en el mundo del arte o en la escena y entonces se abre un poco. Una oportunidad para llegar con un cuadro a alguien a quien no llegarías. De ninguna otra manera. Claro, de ninguna otra manera. De ninguna otra manera y aparte también es una manera de exponer la escena artística, ¿no? Como que muchos artistas que han venido, de alguna manera están abriéndose desde la escena artística, que a veces es un poco un gueto, una cosa medio encerrada, que está bueno también porque hay discusiones internas que a veces se plantean en Facebook. Bueno, pasa mucho eso, ¿no? Los artistas se observan entre sí. Se observan entre sí, pero eso está bueno porque se generan polémicas, se generan discusiones, pero la escena se abre al mundo, al mundo exterior, en este caso. Porque ¿quiénes van a los salones? Como que no va todo el mundo a los salones, no todo el mundo va a las galerías. Entonces, cuando eso pasa a un medio masivo, es también la escena la que se está mostrando, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y el artista piensa, o vamos a preguntarlo de otro modo, y vos, en tanto que artista, ¿pensás en ese que se va a parar frente a tu cuadro y que no necesariamente es ni otro artista, ni una persona particularmente entendida? ¿Pensás en él mientras estás pintando? No, eso es interesante. En este caso sí. Ahora sí, cuando lo... Y ahí tuvimos un error, cometí un error, lo reconozco, que olvidé poner que era una referencia a Hopper, ¿no? Esta obra. No sabía que iban a poner esta obra en... Sí, la eligieron porque se veía el Palacio Salvo, entonces como acá donde estamos se ve el Palacio Salvo exactamente, y ahora me preguntaron, y yo vivo atrás del Solís, entonces me preguntaba Cotelo, ¿desde dónde veo yo esa imagen del Salvo? Y justamente, yo vivo bien atrás del CAF, ahí, en sexto piso, entonces se ve perfectamente ese edificio que estoy viendo acá enfrente, que es este edificio típico montevideano, bien con formas geométricas, este que está acá gris, y es el que aparece ahí, abajo, que se viene como que superpone al Salvo. Entonces yo veo exactamente esa imagen desde mi taller que me mudé ahí hace tres, cuatro años, tres años, y entonces tenía a Hopper, por un lado que hace tiempo que trabajo a Hopper, hace muchos años que yo trabajo obras, siempre haciendo citas a Hopper, desde el año, creo que fue, no me acuerdo del año, pero fue una exposición que vino acá al Museo de Artes Visuales del equipo Crónica. Estamos hablando de Edward Hopper, el clásico artista norteamericano, el artista al que estás aludiendo. Sí, 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 pero pará, no me interrumpas, porque tú me dijiste, yo estoy hablando de Equipo Crónica, es una exposición que vino acá, que había una obra de Equipo Crónica que citaba a Hopper. Bien, sí. Claro, no sé qué querías decir tú. No, no, lo mencionamos a Hopper ya varias veces, ya vamos a ir de lleno a hacerte algunas preguntas sobre este cuadro, porque es muy interesante todo lo que está allí, y todo lo que representa a propósito de lo que haces en general, pero como lo mencionamos un par de veces al pasar a Hopper, solo la aclaración enciclopédica. Claro. Y estabas diciendo que vos lo venís mencionando hace tiempo. Claro, yo iba a aclarar. Ahí va. Entonces, claro, ¿cómo surgió lo de Hopper? Eso quería aclarar. Ahí va. ¿Cómo surgió mi relación con Hopper? ¿Apareció ahí un día? ¿Lo descubriste? Claro, ¿cómo apareció mi vínculo? Obviamente Hopper está muerto en el 67, murió. Pero digo, mi vínculo espiritual, mi vínculo de imagen, de atracción con la imagen, ¿no? Bueno, bien, bien, bien. ¿Voy por ahí? ¿Muy bien? Sí, sí, claro, estabas contando. Entonces, una muestra en el Museo de Artes Visuales, de Equipo Crónica, que es un grupo de arte, en realidad eran tres, después fueron dos, Raúl Solves, Manolo Valdés, que se hizo en el Museo Nacional de Artes Visuales, no me acuerdo exactamente el año, pero creo haber sido en los 90, por ahí. Y llego y hay una obra de Hopper, pintada en blanco y negro, por este grupo, ¿no? Y era tal cual la obra de los noctámbulos, tamaño grande, de Hopper, y decía, abajo había un volante, la obra creo que es de los 70, porque es antes de la muerte de Franco, haciendo referencia a, bueno, un volante que había quedado, los noctámbulos, pero sin gente, sin nadie, gente, ¿no? Es en blanco y negro, el cuadro de los noctámbulos, sin gente. Y había un, si uno fijaba bien, había un volante, como, no me acuerdo cómo decía, como que salían corriendo, dejaron volante, porque era la época de la dictadura de Franco, ¿no? No estaban los personajes. Claro, no estaban los personajes, sí, lo pueden googlear. Sí, sí, es un cuadro muy reconocido. Equipo Crónica, ponen Hopper, Equipo Crónica, y Equipo Crónica trabajó mucho con Hopper. Entonces yo dije, fuck, qué bueno esto, en blanco y negro, Hopper, cine, movimiento, dinámica, o sea, toda una temática que después fui desarrollando, cómic, ¿no? Porque había un elemento de cómic, me pareció muy relevante. Y, bueno, por ahí hice una obra también con ese cuadro de Hopper, en octámbulo, blanco y negro, con una mujer que salía toda vestida de rojo, tipo cómic. Bueno, un cuadro que vendí hace años. Pero, digo, como que ya empecé a trabajar, eso creo que es del 2000, del 90, creo, no me acuerdo, 2000 y algo. Después, 2004, empecé todo con series, haciendo apropiaciones con Hopper, diferentes combinaciones. Y esta obra estuvo en el Salón 2019, en el Salón Municipal, esta misma obra que está acá. Estuvo seleccionada, junto con otra, que también era la visión del salvo y eso, en el 2019 en un Salón Municipal. O sea, que es una obra que ya tuvo su... que me olvidé de poner también eso. Y entonces yo puse un texto en esa selección de obras que hubo en el 2019 en el Salón Municipal, acá en el Subte. Justamente que decía que, en realidad, yo no me estaba basando en Hopper. Me estoy basando en un fotógrafo, que no me acuerdo el nombre, es Tushman, que utilizó a Hopper como referencia y usó una modelo y usó la misma forma de que entra la luz por la ventana. Entonces a lo que iba es como que la imagen, la imagen madre, podríamos llamarle. Ahí está. Tiene varias hijas, ¿no? Sí, sí. Tiene como varias artistas que empiezan a trabajar sobre esa imagen madre, o la supervivencia de la imagen, viene a ser. Para repasar estos conceptos, tenemos un cuadro, uno también muy reconocible, de Hopper, que es Morning Sun, ¿no? Mañana de sol. La imagen de esta mujer asomada a su ventana desde su cama. Y después llegamos a este cuadro, a través de un largo recorrido. Yo te preguntaba hoy, ¿cuál es la palabra correcta ahí? Quienes nos están siguiendo hoy a YouTube, pueden ver el cuadro original de Hopper, el artista estadounidense. ¿Cuál es la palabra correcta? ¿Versión, recreación? No puede ser. Hay varias, ¿no? Digo, recreación me gusta. ¿Con cuál te sentís cómodo tú? Me gusta más recreación. Recreación, perfecto. Pero bueno, en música se habla mucho de versión, ¿no? Versión. Claro, porque viste que en música se usa mucho, versionás una parte o un solo de jazz. Está bueno porque a veces, no sé si, como que en música, a veces viste cuando el solista del piano empieza a improvisar, pero de repente hace una tonada que todo el mundo sabe y todo el mundo aplaude en ese momento, ¿no? Porque reconoce. Cuando reconoce esa tonada que el solista está haciendo, hay como un guiño. Ese es importante el guiño, ¿no? De la referencia. Sí, sí. Pero volviendo a la imagen madre, la supervivencia de la imagen es un poco mucho de lo que se habla ahora en Historia del Arte también, todo esto, de la supervivencia de la imagen. Es que en realidad el autor tampoco es un autor. O sea, está bien, entonces, a Hopper. En el sentido de que no es el dueño. Claro, no es el dueño. O el creador absoluto. No es el creador absoluto de la imagen. Ahí está, sí, sí, sí. Ni soy yo, ni es el fotógrafo, ni es Hopper. Está todo el mundo ahí, va a discutir, obvio. Pero pensemos un poco. Hopper, aparte, la esposa de Hopper pintaba también. Josefine. Colaboraban juntos. O sea, que Hopper... La modelo que suele aparecer en sus cuadros y que, por ejemplo, aparece en este. Es su esposa que aparece. Hopper estuvo 20 años trabajando esa imagen. Porque ya tenemos obras de los años 30 de Hopper. Esta es del 50, la del Morning Star, ¿no? Pero, o sea, más de 20 años estuvo trabajando y agregándole pequeños detalles para mejorar esa imagen. O sea, que en los años 30, si uno investiga la obra de Hopper, en los años 30 ya pintaba a su mujer frente a la ventana. Pero diferente. No la hacía tan sintética como la hizo en esa obra, que la hizo súper sintética. Y bueno, pero le llevó 20 años llegar a eso. La hacía, porque claro, es un arquetipo. La mujer frente a la ventana, en un espacio doméstico, la mujer recluida. Es un arquetipo de la historia, ¿no? Sí, es una imagen de la soledad. Es una imagen. Yo la puse también ahora por el tema de la pandemia, ¿no? Claro. Como que tenía mucho que ver. Yo me sentía también recluido, mirando al salvo, qué sé yo. Pero a ver si te interpreto bien. Y vas a repensar esto desde el punto de vista de cómo el artista visita algo que está ahí, que no necesariamente es suyo. Y entonces lo visitas Hopper, como lo visita un fotógrafo después, como lo visitás vos ahora. Y en el cine también. Hay muchas preferencias en el cine también. Sí. ¿No? Que utilizan a Hopper o que Hopper utilizó del cine también, ¿no? Como que el cine, y utilizan de la fotografía y del cómic, hasta todo, se va vinculando, ¿no? Entonces, además del ángulo particular de tu ventana, ¿qué te interesaba a vos? Claro, a mí me interesa mucho trabajar sobre eso, porque hay una imagen madre, pero también hay una imagen abuela. O sea, hay una abuela de la imagen, que es un pasado. Si uno ve, por ejemplo, sin ir tan lejos, Dalí, la muchacha mirando por la ventana de Dalí, que está acá, que es atrás, que es una novela, la muchacha... Es una mujer recluida mirando por la ventana. También está dialogando. Está dialogando, es una mujer mirando por la ventana. En este repertorio de obras. Otra mujer... Después hay una obra muy interesante de Gaspar David Frederick, que es muy, muy linda. Una obra de una mujer mirando por la ventana. O sea, que atrás hay un velero que se puede ver... ¿No? Las pueden buscar, estas obras. Sí, sí. Incluso podés poner mujer mirando por la ventana y te van a aparecer varios autores. Es un tópico, podríamos decir. Es un arquetipo. Un arquetipo. Un arquetipo, sí. Y creo que Hopper lo trabajó bastante como para agregarle ciertos elementos que le hicieron muy significativas, como ese luz que entra por la... que se ve en la pared. Creo que eso es lo más relevante. Bueno, la puso de perfil también, porque muchas veces todos estos autores que estamos hablando la ponían de espaldas. Y ponerla de perfil y trabajarle un poco las sombras del perfil y del brazo, le aportó. Después sintetizó también, le digo, le aportó a la imagen. Pero son pequeños aportes o grandes, depende del caso. ¿Qué sentís que aportaste vos a este arquetipo? Y bueno, nada, aporté discusión. Bueno, eso. Aporté discusión, aporté el salvo, qué sé yo. Aporté una visión más montevideana o más personal. O sea, el aporte mío personal es pequeño frente a la supervivencia de la imagen. La imagen sobrevive. Es muy interesante. Y va a seguir sobreviviendo. Claro. Pensar que acá lo que tenemos es, digamos, una especie de, ¿cómo decirlo? De síntesis de algo muy importante que está pasando entonces con el arte contemporáneo. En el sentido ese de dialogar con las otras obras. Claro. En contraposición a lo que sería el artista lanzando a ser enteramente original. Claro, ahí está. Está bueno lo que me está diciendo. Porque, por ejemplo, hay un, bueno, un ensayo de Foucault. Bien. Que se llama, que es un autor. Uh, claro. Y está muy bueno ese ensayo. Lo pueden buscar también en Google y aparece enseguida. ¿Te deja pensando? Te deja pensando. Y dice, por ejemplo, ¿quién, Homero, no? El escritor, ¿escribió la Elía? No, eso sí que es un enigma, digamos, de manera muy, muy contundente. Claro, pero a él se le ocurrió todo eso, esa historia de Troya, todo se le ocurrió a él. Todo eso se le ocurrió a Homero. Todo lo que pasa con el juicio de París y todas las millones de películas que se han hecho con la guerra de Troya y con toda la historia que hay detrás de... Toda la acumulación de información que hay ahí. Se le ocurrió todo. Mira un día y, Homero, ¿le cayó todo del cielo? No. Son historias que ya vienen de años y años. El objeto no va a decir, bueno, pero lo que sí hace el autor, Homero, como cualquier otro, es configurar de un modo particular esos elementos. Sí, recopilar, reescribirlo. Aplicarle estilo y así tantas otras cosas. Sí, capaz que el estilo lo copiaba de los juglares que cantaban o... Porque eso venía de... Se va desdibujando todo. Claro, de muchos años que vienen... Perdón. Que de muchos años que eso viene como de trayectoria, ¿no? De acumulada. Fue el primero que lo escribió, podríamos decir. Pero eso se venía cantando oralmente durante miles de años, las historias esas que aparecen en Homero. ¿Y eso aplica a la autoridad de todas las cosas? ¿A quién le interesa? ¿A la editorial le interesa que exista Homero? Porque si no, ¿cómo puedo vender esas historias? ¿O cómo puedo trabajar? O sea, y capaz que al autor también. Al autor también le interesa que eso se venda. O sea, hay un interés comercial también, ¿no? ¿En el concepto de autor? En el concepto de autor, sí. En el concepto de autor... Tiene una dimensión... Tiene una dimensión comercial. ¿Comercial? Claro. ¿Que si no estuviera ahí, tal vez? Y bueno, se desarma todo. Porque todo está estructurado a partir del autor. Claro, por ejemplo, pensemos. La historia del arte. La historia del arte está estructurada a partir de autores. Sí. Después de Paul Cezanne vino el cubismo, vino la abstracción. Después de... Picasso inventó el cubismo. Otra mentira, porque digo... Picasso, Braque, Gris, todo el colectivo. Era un colectivo que trabajaban sobre las formas del cubismo. Pero se insinúa ahí una negación de las visiones particulares de estos individuos. Y bueno, y bueno. ¿Sí? Y sí. Son colectivos. Por lo menos hay que repensarla. Son cuestiones que están en el aire, cuestiones que están en lo colectivo. Claro, después sí, bueno, capaz que Picasso fue el más destacado. Entonces se le atribuye que él inventó el cubismo, pero en realidad no lo inventó él. Estaba investigando con Braque, estaba investigando con Juan Gris. O sea, él investigaba, iban y se copiaban información, se discutían. Pero y Diego, Diego Píriz, estamos conversando con el artista uruguayo Diego Píriz. Si tiramos abajo todos esos muros, no estamos de pronto, digamos, en las puertas de un valetodo que va a incluir el plagio y otras cosas que en principio no las queremos. No, 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 no es un problema de plagio. Es un problema de estilos y de continuidades, de continuidades de imagen. Uno de los primeros, claro, que empezó a romper con el tema de narración, de la historia del arte como narración, fue, bueno, Abby Warrow, que hace el Atlas Nemocin, ¿no? Como un Atlas, él arma un Atlas en cuanto que empieza a ver, por ejemplo, en los cuadros de Botticelli, que en las obras de Botticelli, por ejemplo, La primavera, empieza a descubrir como esas mujeres que él pinta, que tienen como un resabio pagano, un resabio que ya viene de otro lado, ¿no? Como que esa forma de cómo se pone la mujer viene capaz vinculado a cuestiones griegas o cuestiones clásicas, históricas. Entonces, esa imagen que aparece en Botticelli no es de Botticelli, es referente o está vinculada a otras imágenes que pueden venir de la Grecia cretense o de la Grecia clásica. Entonces, es una imagen que sobrevive. ¿Y él qué hace? Él arma un Atlas, por eso se llama el Atlas, y entonces pone paneles y empieza a vincular, por ejemplo, la imagen de Botticelli con una imagen cretense. Y pone los, lo hizo en los años 30, ¿no? Entonces no había internet, hoy lo podés hacer mucho más fácil, pero digo, lo hacía con fotocopias o con reproducciones, entonces empezaba a vincular la supervivencia de la imagen. Una imagen cretense con la imagen de Botticelli, con una imagen de esto. Entonces se armaba un panel, y se llamaba panel 1, panel 2, así fue armando todos los paneles. Entonces, lo que está hablando es de la supervivencia de la imagen, como la imagen en el tiempo, o del arquetipo de la mujer bailando, o la mujer con la serpiente, o no sé, puede ser X imagen, no importa. Va sobreviviendo y va siendo recreada por distintos artistas. Por distintos artistas. Subrayese lo distinto que es esto que estamos conversando con Diego Pires, de, bueno, cada vez que hablamos de arte abstracto, y entonces como el artista vuelca en la tela su interioridad, y qué sé yo, evidentemente hay muchos universos. Estamos conociendo uno que, en todo caso, está protagonizando el arte contemporáneo. Esta forma de dialogar las obras entre sí, en el presente, y viajando bien profundo en el tiempo. Claro, viajando hacia el futuro también, ¿no? Porque, claro, porque esas cosas como que... Porque el ser humano es siempre, o sea, no es que siempre le pasan las mismas cosas, pero más o menos pasa por los mismos momentos, ¿no? Nace, se pasa, crece. O sea, que hay situaciones arquetípicas. Hay ciclos. Hay ciclos y hay situaciones arquetípicas. También es interesante y ver esto con el tema del autor, ya que estamos hablando, que hay muchas perspectivas. Yo te nombré Foucault, Abiguarro, pero también ahí está la perspectiva feminista, y que es la que está un poco más ahora, que se está viendo, de que todos estos autores, en realidad, estaban casados muchos, y en realidad muchas veces era su mujer la que organizaba el trabajo, aportaba el 50%. En el caso de Mies van der Rohe, por ejemplo, que la mujer era la que diseñaba los muebles y nunca apareció, o diseñaba las... Hacía parte del trabajo. El gran arquitecto, estamos mencionando. Claro, y no aparece, no aparece en las mujeres, aparece la firma del hombre. O sea, que son otros elementos que están relativizando el tema del autor. Por ejemplo, Arp, Sofía Arp, por ejemplo, bueno, el propio Hopper, con Josephine Hopper, bueno, Robert Deloné, Sonia Deloné, aparte llevaban el mismo apellido del marido. Sí, claro, sí, sí. Y entonces ahora que la feminista, digo, la visión feminista, está revisando, está viendo que en realidad, bueno, ¿para qué pasa? También la mujer, ¿por qué no firmaba a ella? O sea, se está viendo que en realidad el autor tampoco era el hombre. Firmaba al hombre, pero digo, había mucha colaboración, mucha discusión, mucha discusión, que ahora se está viendo. Y también hay un grupo después, bueno, hubo un grupo muy radical dentro de la historia más reciente, que es Jerry Levine, que es justamente una radical en el sentido del apropiacionismo, ¿no? Ella saca una foto de otro fotógrafo y dice, after Walker Evans, ¿no? Saca una foto del fotógrafo, no hace más nada. Pero justamente... Juega en el límite. Juega más, es lo más radical que he visto, digo, en ese sentido. Pero tiene una justificación, tiene una justificación ideológica. Está diciendo que el concepto de autor es un concepto patriarcal, por todo esto que estamos hablando. Es subversivo lo que está haciendo. Claro, es totalmente reivindicativo del concepto. O sea, que es un concepto patriarcal en el sentido de autoría. El concepto patriarcal, es decir, mi auto, mi esposa, mi hijo. O sea... Mi libro, mi cuadro. Mi libro. Todo es mi. Mi sinfonía. Claro. Entonces, al tratar de poner en discusión el concepto de autoría, que también es un concepto patriarcal. Bueno, bueno, bueno. Todo a partir de este amanecer en una ciudad que nos acompaña acá en estudios, este cuadro de Diego Píriz. Ha sido una conversación muy particular porque, bueno, nos hemos metido con un gran tema del arte y entonces también del pensamiento contemporáneo. Pero, Diego, antes de despedirte, por supuesto, me gustaría saber algo más particular sobre ti. ¿Cómo es tu presente? ¿Pintás? ¿Sos docente? Soy docente. Soy docente en Casablanca, en la escuela de arte con Iturria, que es un poco el creador de la escuela. Ignacio Iturria. Y todos mis... Bueno, que hace muchos años que trabajo ahí. Y que muchos me están escuchando, que me mandan un saludo a todos. Y también soy docente de hace cuatro años en la escuela pública. Soy docente de arte en la escuela pública. Ahora estoy trabajando en Punta Rieles. ¿Qué tal eso? ¿Con niños? Con niños muy chicos, en Punta Rieles estoy trabajando... ¿Cómo lo veis? Y bueno, hace tres años me estoy trabajando en un jardín, en el 314. Y me encantó, me encantó porque con los niños más chicos me he sentido mucho más libre. Yo siempre soy hincha de la pintura, de meterles pintura y que hagan actividades. De vincularlo con artistas también, de que eso no sea solo pintura expresiva, sino que de que de a poquito ellos empiezan a ver a Petrona Viera, o que empiezan a ver a Kandinsky, o que empiezan a ver a distintos artistas, que ellos de a poco, si eso se va reiterando, a lo largo de la educación, se empieza a asimilar. A veces ya, ¿para qué le vas a hablar a un niño de cinco años? De Kusama, por ejemplo, ¿no? Viste que Kusama se presta mucho porque tiene los círculos. Kusama, la japonesa, ¿no? La artista japonesa que trabaja mucho con círculos. Y se presta mucho para los niños, porque los niños enseguida pueden identificar el círculo. El círculo es la primera forma que ellos se identifican, ¿no? Y, bueno, ahí hacen círculos de colores y podés hacer diferentes cuestiones, mostrarle a Kusama, ver las performances, cómo trabajaba en el cuerpo, los círculos en el propio cuerpo, usar el cuerpo como forma de arte. Los niños de eso lo agarran enseguida. Así que, bueno, ¿docencia a varios niveles? En secundaria también, porque como estoy estudiando IPA, estoy haciendo ahora la práctica. Estoy trabajando en un liceo también. Y, bueno... Y, por supuesto, tenés tu actividad particular como artista. ¿Tenés tu taller acá? Tengo mi taller acá, en Ciudad Vieja, con Vista del Salud. Ahí está. Y, sí, trabajo, bueno, después ya a partir de las seis de la tarde, más o menos, por ahí me pongo a pintar. ¿A diario? Sí, sí, todos los días. Claro, porque yo, o sea, como que más o menos regulo los horarios, es como para que me deje, trabajo ciertas horas en primaria, cierto día voy a Casa Blanca y después me queda tiempo para pintar. ¿Y que todos los días haya tiempo para estar en el taller? Todos los días, sí, pinto también. Y como más o menos, tengo un horario de seis a doce, qué sé yo, ese es mi horario para pintar, para relajarme, para estar más con mis cosas. ¿Cuál es un buen modo de invitar a conocer el conjunto de tu obra, tu cuenta de Instagram, por ejemplo, Diego? Puede ser mi cuenta de Instagram, sí. Ahí está, que es de.piris en Instagram, allí hay, bueno, muchísimas de las obras de Diego. También veo que, digamos, utilizás la cuenta para difundir cada vez que hay alguna clase de actividad, de muestra. Claro, cuando hago una exposición, sí, en ese se pone ahí, ese se publicita. Y bueno, nada, eso, trabajo con galerías de Montevideo, es fácil ubicarme. Y bueno, ahora estoy trabajando una serie nueva, que creo que ahí aparece alguna cosa que son de la serie nueva, que, digo, en la cuesta de Instagram, y la que pusieron ahí en perspectiva. Que no pongo todo, ¿viste? No pongo todo porque si no, claro, al final no queda sorpresa. Hay que buscar un poco de sorpresa. Cuando uno está trabajando algo nuevo, no siempre tiene que poner todo lo nuevo. Puse algo y está, capaz que... Porque en el taller hay mucho más. Claro, estoy trabajando en eso y que como que tiene que ver un poco con lo que hablé, tiene que ver un poco con Petrona Viera, que estoy analizando un poco eso, el tema de los desnudos que ella pintaba, que yo ya lo había trabajado. En el 2007 yo había hecho una recreación de un desnudo de Petrona Viera, una muestra que se hizo en el Museo de Arte Visuales, y fue un desnudo que después yo los puse en San Pablo, en la muestra en Galería Tomás Conn, que hizo una muestra con mujeres en interiores que tenían mucho que ver con Hopper también, y una de ellas era inspirada en una obra de Petrona Viera que era una recreación, o sea, tenías que entrar en el acervo, la propuesta era entrar en el acervo y elegir un artista y hacer una recreación más contemporánea, desde el punto de vista subjetivo contemporáneo. Ahí estaban tus elegidos. Y yo elegí Petrona Viera y ahora estoy retomando eso, yo había elegido el desnudo de ella y lo había llevado a una estética más de cómic, más blanco y negro, y ahora estoy retomando, pero ya desde otro lado, desde los interiores, como que estoy mezclando todo. Bueno Diego, muchos éxitos, Diego, Diego Piris, artista montevideano, artista uruguayo, un placer conocerte, muchas gracias por esta conversación. Bueno, gracias a ustedes, muy bien.